Triste es mi vida, triste destino Negro camino que me encontré Pasó mi vida amargamente Por un ingrato que se me fue Por eso quiero que nunca vuelva Que se entretenga por donde estés Ya no te quiero, prieto maldito Ya te aborrezco pa' de una vez Que por ahí dicen que no te quiero Porque no lloro cuando te vas Es mi costumbre que quieres que haga Nunca en la vida lo mirarás Tienes la culpa Que mal te pague Sigue tu vida por donde vas Ese orgullito que tú te cargas Pronto, muy pronto se va a acabar Que por ahí dicen que no te quiero Porque no lloro cuando te vas Es mi costumbre que quieres que haga Nunca en la vida lo mirarás Pregunta en la vida lo mirarás Casi en la vida lo mirarás